Según datos oficiales, solamente alrededor de 819 usuarios de la Comisión Federal de Electricidad en Campeche han resultado afectados por los remanentes de la tormenta tropical Grace, pero el servicio eléctrico ya fue restablecido en su totalidad para todos estos usuarios. A través de una tarjeta informativa, la CFE informó que resultaron afectados un total de 356.052 usuarios en Campeche, Quintana Roo y Yucatán, tras el paso de este fenómeno natural. ¡Gracias!